Eat in the morning ¿Estás listo para ser denotado, Nahuel? Oh sí, eso ya lo veremos, Aaron El del marktor Cuidado es el 9º Este es el 9º El mar ni 18º El día Cuidado es el 12º El maíz Nicó falando en el timgado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!